Hay carnaval de mi vida, todos atentos el momento ha llegado Toda mi gente que se está sumando a la fiesta que otorga a mi más atrás Es la fiesta de un puerto que goza con festejar Donde rompen las olas de un carnaval como nadie más La tuba y trompetas van por detrás, carrozas y reinas del sol y el mar La música y el baile están sin parar Hola que tal, saludos a todos, ya se dieron cuenta que estamos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Nos da mucho gusto estar haciendo este video para ustedes desde aquí Y sobre todo si usted tenía pensado venir al carnaval de Mazatlán Vino en algún otro año, es de la ciudad de Mazatlán Es muy importante que se quede en este video porque le traigo toda la información personalizada De los eventos del carnaval, el elenco artístico, los lugares, las fechas, las horas, el chismecito Todo lo que está a punto de ocurrir en esta que es considerada uno de los 7 carnavales más importantes del mundo De tal forma que ya estamos aquí, en la ciudad de Mazatlán Porque faltan pocos días para empezar con esta fiesta Este carnaval internacional de Mazatlán en su emisión 2023 se celebrará del 16 al 21 de febrero Pero antes ya se realizaron eventos de elección y se seleccionaron a reinas y reyes Que serán coronados en los eventos de coronación dentro de estas fechas ¿Qué significa para ti nuestra fiesta? Muy buenas noches, el carnaval es nuestra máxima fiesta Sabemos que cada año, desde los últimos años del siglo XIX El puerto se ha iluminado de luz y alegría El carnaval es toda una tradición que ha trascendido fronteras Y hoy es considerado como el tercer carnaval más importante del mundo Para mí el carnaval es arte, es fiesta, es cultura Somos todos los mazatlecos reunidos como una gran familia Yo he participado cada año con gran emoción Pero esta noche lo hago de manera diferente Y con orgullo les digo que el carnaval lo llevo en la sangre Muchas gracias ¿Quién es tu mayor inspiración? Muy buenas noches Hay muchas personas en la historia que me inspiran Por ejemplo, al conocer la vida de Malala Surgió en mí una gran admiración y un cambio en la manera de ver la vida Malala es una joven de origen pakistaní Que le tocó vivir bajo el régimen talibán El cual no permite la educación de la mujer El miedo, el terrorismo pudieron atemorizar a Malala Sin embargo, ella hizo la voz y siguió luchando por los derechos de la mujer Y por una educación de calidad para los niños A sus 17 años obtuvo el premio Nobel de la Paz Y actualmente nos sigue transmitiendo su mensaje al mundo Malala es un ejemplo a seguir Debemos defender siempre nuestros ideales Y actuar de manera valiente Para contribuir a tener una sociedad más justa y equitativa Muchas gracias ¿Cuál consideras que es uno de los principales problemas de la sociedad actual? ¿Y cómo puedes comenzar a actuar desde tu círculo social? Buenas noches Enfrentamos muchos problemas sin duda Pero para mí, el más importante es el tema de la corrupción Porque no nos permite avanzar como sociedad Y no me malentiendan No hablo de política o temas ilegales Me refiero a las acciones diarias que realizamos Y que no son correctas Y afectan a los demás Pero tenemos el poder de contrarrestarla Promoviendo los valores Como el respeto y la honestidad Juntos Recuerden El respeto es la base de la familia y la sociedad Y juntos podemos alcanzar a llegar a ese mundo tan anhelado Muchas gracias Entre ellas tres está la reina del carnaval Y la reina de los juegos florales Que destacaron en esta etapa también Este evento transcurrió en medio de danzas Apareció el fauno que tanto me gusta Y que forma parte de la simbología De este carnaval llamado Déjà vu Los jueces mostraron en pantalla sus votos en cada etapa Para que se fueran sumando Y así evitar cualquier duda o fraude Y ya sabiendo que Uma Rodríguez Es la reina de los juegos florales Y Alejandra Tirado Es la reina del carnaval Con estos nombres revelados Ahora sí la ciudad está lista para su carnaval Ahora sí Hablemos de fechas, lugares, horas, elenco artístico Y eventos este año ¡Gracias! 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 El combate naval se llevará a cabo el 18 de febrero, el sábado a las 11 de la noche en Olas Altas. Desde este espacio festejamos a Cultura por haber regresado esta fiesta, este evento nocturno a su sitio original. Te dejamos en la descripción del video una liga al video que subimos aquí en Espacio Alternativo el año anterior sobre el combate naval que se realizó en Avenida del Mar. Y por fin llegamos a la corona del carnaval, al evento más importante, al espectacular desfile con impresionantes carros alegóricos, con parsas, mucha, mucha música y baile y cientos de miles de espectadores. El primer desfile de carnaval se llevará a cabo el domingo 19 de febrero a partir de las 5 de la tarde y el segundo desfile va a ser el martes 21 de febrero también a partir de las 5 de la tarde en el mismo lugar de siempre. La impresionante avenida del mar. Por cierto, estas imágenes que estás viendo son de dos videos que tenemos de desfiles completos grabados por Espacio Alternativo de los cuales te dejamos la liga en la información de este video para que vayas a verlos y de paso te suscribas a Espacio Alternativo para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estaremos subiendo no solo del carnaval sino de muchas otras cosas que hablamos en este canal. Yo soy Carlos Bernal, te agradezco que hayas llegado hasta esta parte y nos vemos en un siguiente video del Carnaval Internacional de Mazatlán Total en Espacio Alternativo. El carnaval es la fiesta de fiesta, mi gente que buena vibra, hay carnaval de mi vida. Olores, confetas y son parte de la locura, son países de historia y cultura, países latinos con sabrosura, hay carnaval de mi vida. Todos atentos, el momento ha llegado, toda mi gente que se está sumando a la fiesta que otorga mi Mazatán. Es la fiesta de un puerto que goza con festejar, donde rompen las olas y un carnaval como nadie más. La tuba y trompetas van por detrás, carrozas y reinas, el sol y el mar, la música y el baile están sin parar. La música y el baile están sin parar. La música y el baile están sin parar. Con panzas que muestran, con danza sus emociones, y el cielo con destellos de colores, las reinas más bellas. Hay flores, hay carnaval de mi vida.